La tarde de este jueves, en el Teatro del Pueblo, se vivió un ambiente de fiesta y alegría. Se llevó a cabo la graduación de cientos de pequeños pertenecientes al programa Niños Impulsores. El programa que nació en 2005, por impulso de quien fuera presidenta del DIF Nayarit, Charo Mejía, y con el respaldo del gobernador Ne González, hoy es una realidad que ha permitido ofrecer un cambio de vida para las familias que han participado en el noble programa, en el que gracias al esfuerzo de niñas, niños y sus papás, que han dedicado parte de su tiempo en su preparación integral. Para el gobernador es de vital importancia que las familias, en especial los más pequeños, sean felices, tengan elevada autoestima, que sean buenos hijos y, sobre todo, buenos nayaritas. Por ello, el taller de los Niños Impulsores les aporta lo esencial, dándoles herramientas para que ellos en su vida cotidiana las implementen y compartan con sus familiares. Al hacer entrega de los reconocimientos a los graduados, el mandatario estatal recordó cómo fue que nació este noble programa impulsado por su esposa, quien visualizó la necesidad de fortalecer la actitud ante la vida y preparar con los mejores cimientos a las futuras generaciones. Hay que preparar a quienes van a ser, no solo los políticos desechados, a quienes van a ser los empresarios, quién va a ser el nuevo rector de la Universidad Autónoma de la Madrid, allá en 20 años, en 30 años. ¿Quiénes van a ser los dueños de las empresas más importantes? ¿O quiénes van a ser las maestras y los maestros más inteligentes, más preparados? ¿Quiénes van a ser los nuevos líderes en el deporte? Así queremos la Nardini. Tener a Nardini en los primeros lugares. Las cosas son importantes. Los hospitales que han construido, canales de hielo, ahora la Nardini tiene 50% más, superficie, agrícola, con hielo tecnificado. Lo verdaderamente importante de la Nardini somos las personas. Por eso, Char me pidió que apoyar este programa para cultivar lo más importante de la Nardini. Sus niñas, sus niños, sus jóvenes, y ustedes son ser de chica, que están en una familia. Ustedes son como llegar a una casada, que están sonando, y cuando ustedes se empanecen a casar, alguien prende la luz. Ney González celebró que los egresados de las diferentes generaciones de niños impulsores adquirieron nuevas herramientas que les permitirán tomar las mejores decisiones y enfrentar cada reto que la vida les presente. Les han enseñado también a compartir. Ustedes podrán ir después a escuelas, no necesariamente a su propia escuela, a otras escuelas, a llevar los conocimientos que ahora ustedes ya tienen. Ahora tienen la capacidad de hablar en público. Ahora tienen la capacidad de que sus pensamientos se pueden convertir en acciones y ustedes van a ser de su familia, ustedes van a ser de su familia que les casan. Los padres de familia también tienen una participación vital en el curso que sus hijos recibieron, ya que el trabajo del curso de desarrollo humano simultáneamente también trabaja con sus papás y a ellos el Ejecutivo Nayarita agradeció el interés por acompañar a sus hijos en dicha preparación. Les pidió seguir pendientes de sus hijos y a los egresados los convocó a poner en práctica lo aprendido y saber alejarse de los vicios y adicciones porque el principal interés de su administración es la salud de todos los nayaritas. Eso es lo que queremos. Por eso le dije sí a Charo cuando me propuso el programa de las niñas y los niños impulsores de Nayarita. ¿Cómo tener un Nayarit fuerte y sano? Yo voy a dejar de ser gobernador en este mes de septiembre que viene el 19 de septiembre pero lo que estamos haciendo es no sólo trabajar para estos seis años de mi gobierno hacer aquello que es importante para Nayarit en el mediano y en el largo plazo. ¿Cuánto sería un mediano plazo? Cinco, ocho años. ¿Cuánto sería el largo plazo? 15, 20 o más años. El Ejecutivo Estatal ante la multitud que abarrotó el Teatro del Pueblo pidió a los asistentes trabajar por ser felices pues dijo cuentan ya con las verdaderas armas las más poderosas para lograrlo. Las armas más poderosas son un corazón limpio una mente sana un cuerpo activo son las armas más poderosas y se acompañan de la amistad que ahora entre ustedes están formando. Ahora sí y que no se nos olvide nunca ahora sí tenemos cómo ir por la vida con éxito y libres de riesgo lejos de las malas amistades cerca de los buenos hábitos como el de leer aunque sea un ratito todos los días. Tarea para los papás si están conformes con el cambio que han tenido sus niñas y sus niños ya lo resuelvan. ayúdenme que continúen ayúdenme a que todos los días las niñas y los niños aunque sean unos 10 15 minutos lean pero acompáñennos ustedes esa es una herencia más importante que dejarles una cuenta en el banco vale mucho más que una cuenta en el banco el hábito de la lectura las niñas y los niños los jóvenes y los adultos con hábito de la lectura cada vez más libres cada vez más fuertes y cada vez más sanos. Como una forma de trabajar en equipo y seguir ofreciendo las mejores herramientas para formar nayaritas más competitivos Ney González anunció a las niñas y niños que les obsequiará el curso autodidacta de inglés para que como ha sido una constante en ellos dediquen parte de su tiempo en estudiar de una manera interactiva el idioma además informó que en breve será lanzado y repartido para todas y todos un curso de computación Vamos a estar entregándoles a todos los niños y todas las niñas de las nueve de las nueve generaciones de niñas y niños impulsores un nuevo curso muchos ya se han familiarizado pero quiero que también sirva para su familia es un curso de computación es igual trae sus discos en su casa trae sus cuadernillos es para que una familia que no está familiarizada como se utiliza una computadora como mandar un correo electrónico como navegar por internet como mejorar sus habilidades sus capacidades a cualquier edad las niñas y los niños pues cada vez se familiarizan más pero los adultos no tanto no todos los adultos tuvimos la oportunidad de aprender como se utiliza una computadora vamos a tener treinta mil cursos autodidactas de computación más o menos de tres o cuatro meses que hasta ya terminado la escuela es la sala de la casa bueno esas eran las ofrezas espero espero que este curso para que la comunidad carriñez sea algo más a la mochila para que ustedes se conviertan en triunfladores y se conviertan en triunfladores y ahora sí nos veremos gracias a todos a todos los testimonios de los beneficiados que a la fecha suman mil setecientos cincuenta y ocho no pudieron faltar en este día de gran relevancia en la vida de los egresados y ahora soy capaz después del curso a expresar mis emociones ya puedo decir a mi mamá te quiero hermano te quiero mi papá también te quiero nos quiero también a valorar más la vida a querer más a mis papás a mi hermanita pues a través de representaciones artísticas se rubricó el mensaje positivo y de motivación que ofrece este noble curso de desarrollo humano que será sin duda una gran herencia y legado del gobernador Ne González mi hermano corazón yo nada que ir ¡Gracias!